Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 31 de enero del 2019. Ya se fue enero, así se pasa el tiempo, así que aprovechelo. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos estar con ustedes siempre compartiendo el contenido de mañana. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas orobadas y los cocos. También gracias al Canal 14 que nos abraza con Puerto Plata, la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros. Al 41 con la Olímpica, Ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17 que nos abraza con la provincia de los presidentes. Espaillat, Moca, también al Canal 46 que nos une a todo Santiago, la ciudad de los caballeros, la ciudad grande con toda la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana. Un abrazo grande desde aquí a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega, estaremos llevándole todas las incidencias nacionales, locales e internacionales en este mundo globalizado. De inmediato, presentarle a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos permita verdaderamente tener mejor inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes, como cada mañana, que nos brindan su atención desde sus hogares a través del canal 10 de Telenor y su programa de mañana. Iniciamos, Francis, con el informe de la Oficina Nacional de Metrología para presentárselo a todos ustedes. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, hoy estará un cielo parcialmente claro, con pocas nubes. Hay pocas posibilidades de lluvias, debido a que el aire que tenemos tiene poca humedad. El frente frío está prácticamente estacionario en la zona oriental de Cuba y tiene poca incidencia sobre nuestra geografía nacional, exceptuando las buenas temperaturas que tenemos, temperaturas agradables para toda la isla de nuestra república y también especialmente en las zonas montañosas. No obstante, los vientos pueden arrastrar algunos parches nubosos y pueden producir aguaceros débiles y ligeros en la provincia de La Alta Gracia, La Romana, San Pedro de Macorí, Acto Mayor, El Ceibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, La Vega, Monte Plata y Gran Santo Domingo. Se mantiene un sistema frontal estacionario sobre Cuba, temperaturas agradables y cielo poco nublado. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Bien, gracias, Julio, por darnos ese informe. Sigue bonito el día. Sí, muy bonito. Todos los días son bonitos. Eso, para mí, siempre será el agradecimiento porque abrir los ojos y estar vivo. Oye, eso es algo grande. Es lo más bonito. Sí, sí, sí. Y llueva, troné, haga sol, el día es bonito. Ahora, para la realización de actividades al aire libre y las operaciones del día. Excelente. Sin sombrilla, aunque hay que tener siempre una sombrilla, aquí uno no se va a poner. Es igualdad, ¿verdad? Sí. Francis, hay expectativas sobre la Serie del Caribe 2019. Se va a celebrar en Panamá a raíz de los problemas en Venezuela. Así lo determinó la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Y resulta que se van a realizar en el Estadio Royal Carrey de la capital de Panamá. Un bellísimo estadio que está en Panamá. Y ya el equipo de Panamá, Toros de Herrera, pasan a lo que es el Grupo B. El Grupo B estará representando ahí también Puerto Rico y la República Dominicana. Puerto Rico con los cangrejos de Santurce y la República Dominicana con las estrellas orientales, que se estarán enfrentando dos veces con Panamá. Y ahí los equipos de República Dominicana tendrán como refuerzo al lanzador panameño Paoli Espino. Oye, qué cosa, ¿eh? Oye, qué cosa. Va a pichar contra su propio territorio. Dos veces. Oye, qué cosa. El Grupo A está conformado por Cuba, leñadores de las Tunas, México, cachorros de Jalisco y Venezuela, Cardenales de Lara, una serie del Caribe que se realizará del 4 al 10 de febrero del 2019. Esta serie a expectativa, se están realizando todos los preparativos de inmediato para la realización, por los problemas de cambio que hubieron. No obstante, se espera muy buena participación y producción nos tiene imágenes de apoyo y nos tiene también las declaraciones de Girateng, cronista deportivo, y Junior Matrillec, cronista deportivo, y aquí de San Francisco de Macorís. Y Ricky Novoa, comisionado de béisbol de la República Dominicana, también nos ofrece unas declaraciones. Pero vamos a empezar con Girateng. Realmente, lo de la serie del Caribe es algo que viene preocupando porque ha bajado mucho el interés y esto se debe a que prácticamente los equipos que van a participar no presentan esa gran estelaridad que en años anteriores ha mermado la calidad. Y cuando se barajó posiblemente que fuera aquí, yo decía, bueno, realmente aquí no están las condiciones económicas. Si te fijas, la última vez que se realizó una serie del Caribe en el país, quedamos a deber. Prácticamente el público visitante era el que llenaba los estadios y aportaba. Y pienso que es algo que merece cuidado y que en los próximos años, en lo que a mí respecta, debe de trabajarse para que sea exitoso. Me encanta la sede de Panamá. Desde el 60 no se jugaba allá. Es un país precioso. Panamá tiene las condiciones económicas y sobre todo los estadios están en condiciones. Así que hay que apoyar el equipo y sobre todo el que nos representa, que es la estrella que tenía 51 años que no ha ganado. Las expectativas no son buenas porque independientemente de que las estrellas orientales nunca han participado de una serie, debido a que en la primera etapa Dominicana no participó y comenzó después de los 70 y las estrellas no habían ganado antes de 68. No son tan buenas porque con el tema de que era Venezuela, todos se han motivado por allá y luego que los equipos de grandes ligas no permitieron que Sirín y Fernando Tati, que eran sus dos principales jugadores junto a Junior Lake, asistan también. Y ahora hay un nuevo tema y es que la gerencia de las estrellas invitó a Valdespín y finalmente lo ha dejado fuera. Primero una falta de tacto porque lo dejan fuera por las redes sociales, no siquiera se lo comunican directamente. Y segundo porque el país necesita bateadores de esa categoría y yo siento que es una baja muy sensible. Sin embargo, Panamá va a ser una buena serie. A mí me gusta la idea de que Panamá se involucre porque ellos tienen 60 años que no van a la serie del Caribe y vamos a tener seguro, buen público, aprovechando a Mariano Rivera que fue unánimemente elegido para Salón de la Fama, el primero de la historia y está ahí, Routarru que está ahí. Yo creo que va a ser una buena plaza. Con relación a mover la serie hacia Panamá, se ha dicho que la Confederación Dominicana de Béisbol se dejó presionar de las Grandes Ligas. ¿Tú opinas sobre eso? Bueno, no fue que se dejó presionar, es que Grandes Ligas dijo nuestros peloteros que están afiliados al Winter Agreement no van para allá. Y ningún pelotero que tenga que ver con Grandes Ligas en cualquier nivel, Liga Menores, no puede ir. Porque es una petición que hace el comisionado de Béisbol ya consensuando con los 30 equipos. Entonces, no es una presión, es una orden. Ya Grandes Ligas dicen, ustedes pueden ir pero sin mis peloteros, entonces no van a ir ninguno. Porque ¿cuál es la aspiración de todos los peloteros? Firmar con un equipo de Estados Unidos. Entonces no iban a tener una buena serie en cuanto a la cantidad de peloteros. Sin embargo, todo el mundo sabe los problemas que hay en Venezuela, a pesar de que ellos dicen que podían montar la serie. Lo que sí es que la Confederación del Caribe tardó demasiado, tardó mucho, de hecho Grandes Ligas se pronuncia. Cuando ve que el comisionado de Béisbol del Caribe no hace el anuncio oficial, que después del 23 que salió un lío en Venezuela mayor, el 27 fue que este hombre se pronunció y dijo, no, no va en Venezuela, vamos a buscar otra cosa. Creo que tardó mucho. ¿Por qué tardó mucho? Y esto es a lo que nadie lo ha mencionado. Es que la serie del Caribe es un gran negocio, que por 28 años ha estado presidiendo Juan Francisco Pollo Herrera, que tiene un gran contrato con la televisión, y en este caso con empresas millonarias de Venezuela, que se cayeron, porque esperó hasta el final para ver si se podía hacer en Venezuela, y entonces al tener que trasladarla van a ganar menos, y ahora también hay un problema con el sindicato de peloteros que ahora dirige Erick Almonte, porque son 200 mil dólares los que se entregan entre ganador y subcampeón, y la Confederación acaba de anunciar que va a entregar menos dinero, porque no tuvieron el tiempo suficiente para vender, y los peloteros no quieren menos dinero, por lo que también hay un tranque en ese sentido, que de seguro se va a resolver, pero hay un tranque ahora mismo, y yo conversé con Erick Almonte al respecto. ¿Con formación del equipo de República Dominicana frente a la serie del Caribe? Bueno, ellos trataron de hacer el mejor esfuerzo, con excepción de Valdespín, creo que llevan el mejor grupo disponible, llevan jugadores de la calidad de Moisés Sierra, que por cierto terminó muy bien en la etapa del round robin, y que se desmontó del avión del torneo que se realiza en Brasil, de la selección del país que busca clasificar a los Panamericanos, para montarse en el avión del lunes, que se va a Panamá, creo que es atinada la decisión de Moisés, porque el evento es más importante, sin embargo, Raúl Valdés también será uno de los abridores que estará representando, Paolo Espino, el panameño, que ahora no sé con quién va a jugar, creo que va a jugar con el equipo de Dominicana o Las Estrellas, porque él no participó en el torneo de Panamá, pero puede hacerlo por Panamá, y se vería bien porque es panameño. Me gusta la conformación, solamente repito, no tiene nada que ver con la conformación en sí, sino el hecho de que los que estaban disponibles, ellos cogieron los mejores. Ahora, el equipo que terminó de Las Estrellas, sin Fernando Tati, sin José Sirí, yo creo que no es suficiente, creo que le falta algo, y me gustaría que sean campeones, pero como que le falta algo, y eso habrá que verlo en el terreno de juego, aunque nos vamos a meter entre los primeros dos o tres lugares, eso sí te lo puedo garantizar, porque Las Estrellas llevan un hambre de ganar, al nunca haber participado en una serie, pero dejaron a Valdés Pinto fuera, y eso también es una baja muy sensible. Bueno, sí, yo creo que era la única alternativa a celebrarla en Panamá, porque el Estado Dominicano no podía, ir tras el rescate de esa sede, porque la inversión es muy alta, tú sabes, y el Estado, como propulsor del béisbol en la República Dominicana, ha hecho un trabajo extenso, para que las operaciones del béisbol se lleven a cabo efectivamente, pero ellos tienen sus propios recursos, la confederación tiene sus propios recursos, es una empresa privada, vamos a llamarlos así, del béisbol, como es el béisbol profesional, las ligas manejan sus recursos, y entonces ellos pues, creo que hicieron algunos préstamos, y también Panamá, que quiere entrar a la confederación, ha aprovechado la oportunidad, siendo sede, para proyectarse, como futuro miembro de la confederación. O sea, ellos han dado los pasos que han tenido que dar, porque definitivamente, y te repito, muchas veces, el Estado hace inversiones, para que empresas, en este caso, empresas del béisbol, pues, hagan sus operaciones, y yo creo que, esto también, tiene su, su pro y su contra, ¿verdad? Pero, nada, yo creo que Panamá, es una, es una sede que salva, momentáneamente la situación, porque hay que, relanzar la sede del Caribe, en cuanto a su nivel competitivo, muchos equipos que son retazos, esto tiene que mejorar, que haya, grandes figuras, ¿no?, que representen a sus países, para darle más realce, a este, certamen, certamen internacional. El ministro de Venezuela, acusó a las grandes ligas, a los países de Lisboa, y a Estados Unidos, de inventar, sabotear a la secretaria de Venezuela, ¿su opinión sobre eso? Bueno, yo, esa ya sería una opinión política, ¿verdad? Porque creo que fue el presidente Maduro, que hizo la, el señalamiento, de que es un sabotaje, de que le quitaron la sede, no, yo creo que la situación, en general, nadie se puede culpar, yo creo que las condiciones, no estaban dadas, las condiciones de inseguridad, ¿no?, en el, en el hermano país, que tanto le debemos, como es Venezuela, por aquello del patricio, de Juan Pablo Duarte, y entonces, las condiciones no se dieron, en ningún momento, para que, eso pudiera ser realidad, ¿verdad? en Barquisimeto, pero tú sabes que se meten, los ingredientes políticos, y demás, y yo de ahí, realmente me aparto. Con relación a las fanaticadas, en Panamá, ¿pienes usted que iría? Sí, sí, Panamá, es un, es el fútbol, realmente, su deporte, y demás, pero, los panameños tienen glorias, en el, hay que recordar al Oliver, Rod Carun, inmortal, ahora mismo, Mariano Rivera, el único, que va a ir a Cooperstown, unánimemente, Juan Berenguer, muchos peloteros, han estado en el béisbol, de grandes ligas, y han tenido una conducta, realmente, para orgullo, de los latinoamericanos, o sea, que es una plaza, perfectamente bien, proyectada, para tener un, una, un puesto, en la confederación del Caribe, del béisbol caribeño, como no. Por último, la calidad de los equipos, tenemos figuras, yo creo que, yo creo que ha bajado la calidad, sí, yo creo que eso, es un voz populis, ¿verdad? ha bajado la, pero tú sabes, que cuando hay un deporte, que es donde se lleva, y se compite con la bandera, en alto, pues eso trae, naturalmente, un sentimiento, de patria, y de nacionalismo, y demás, y eso es lo que pasa, con la serie del Caribe, no ha tenido, hay que hacer una reingeniería, y mejorar muchas cosas, en la participación, de los jugadores, ¿verdad? de los jugadores estelares, que no se han parado, como ocurre también, en nuestro béisbol invernal, y yo creo que eso, hay que mejorarlo, pero donde hay una bandera, nacional, ¿verdad? Pues la gente tiende a moverse, y a dar el respaldo. Bueno, la verdad que, es interesante, el discurso, y la conversación, deportiva, y sobre todo, la del béisbol, y Junior, Junior Matrié, lo felicitamos, está a nivel, de los grandes, cronistas del país, y tiene mucho, mucho acervo cultural, del deporte, es decir, conoce bastante bien, y escuchando a Ricky Novoa, que es el comisionado, fue sincero, porque como decía, nuestra, cronista deportivo, Jira Ten, había bajado, me parecía primero, en la voz de Jira, que era una apreciación, aislada, pero, realmente Jira, dio en el punto, cuando Ricky Novoa, admite, que, ha bajado la calidad, y eso a mí me preocupó, esa parte a mí me preocupó, en razón, de que estoy viendo, poco, jóvenes, pelotero, para la liga nacional, es decir, que a la vez que se preparan, para ligas mayores, o para ir, a ser contratado, a la, al béisbol, y profesional, de Estados Unidos, como que debiéramos tener, una preparación, previa, que creo que es, la antesala, para ir a las mayores, de que hayan, peloteros jóvenes, para aportarle, al, al deporte, del béisbol, local, hay muchas ligas, pero buscando talentos, y cuando los tienen, esos talentos, pues, solamente, lo dejan, en algunos, pocos espacios, participar, porque, representa, un activo, económico, y es todo un negocio, no obstante, se sigue practicando, mucho, el béisbol, en el país. Es decir, que lo que recibimos, es, talentos, descalificados, al deporte local, es decir, eso es una plataforma, entonces, lo que me quiere decir, que es una plataforma, el béisbol, dominicano, para aquellos, entonces, peloteros medios, o peloteros buenos, pero que no alcanzaron, el nivel, en las grandes ligas, otros, en parte, entonces, otros que son grandes ligas, también son, negociados, para venir a, como una especie de recreo, a su país, pero vuelvo, insisto, creo que es, válidamente, pueden también, jóvenes, que no han sido escogidos, por esos, scouts, de equipos, importantes, caramba, que no lo, que lo, lo impulsen también, para entrar a la, a la liga, mayores de aquí, claro, claro, es lo que yo digo, para no, mucho, mucho de los que están, en AAA, en Estados Unidos, AA, en equipos, de grandes ligas, son los que juegan aquí, como parte preparatoria, de su entrenamiento, ahora bien, hay cuatro novatos, que van a ir, a la serie del Caribe, solamente, el equipo de Santurce, representando a Puerto Rico, y el equipo de Lara, representando a Venezuela, tienen experiencia, en clásico del Caribe, en esta miniserie del mundo, como se le conoce, lo demás, a la gran fiesta, están, identificados, como novatos, así está, las estrellas orientales, identificadas como novatas, la primera vez, que va a ir, a una serie del Caribe, los cachorros de Jalisco, en México, también, son, parte, del equipo, que va a representar a México, así también, están, los demás equipos, estrellas orientales, lo harán, por primera vez, representando a República Dominicana, los cardenales de Lara, harán lo propio, por Venezuela, completan el grupo, de participantes, leñadores de la tuna, por Cuba, que es la primera vez, que van a la serie del Caribe, y los toros de Herrera, por la anfitrión, que es Panamá, cuatro de esos equipos campeones, estarán participando, por primera vez, ahí estamos viendo, parte de, lo que es, la exhibición, de la serie del Caribe, pasada, que se celebró, en Venezuela, muy bonito, sí, sí, Panamá espera, sobrepasar las expectativas, en lo que es la presentación, de la serie del Caribe, porque Panamá, está, con una economía sólida, y también orientada, al servicio, y espera, con esto, pues, llamar la atención, a nivel del mundo, en asunto deportivo, significa, que, se mantiene, el formato establecido, por la confederación, de béisbol del Caribe, el grupo 1, lo conforman, Dominicana, Cuba y México, mientras que, el grupo 2, lo integran, Puerto Rico, Venezuela y Panamá, en cada grupo, se jugará, un round robin, con dos partidos, contra cada equipo, los mejores equipos, de cada grupo, pasarán, a discutir, el juego final, por el título, bajo este formato, Puerto Rico, comienza, la defensa, de su título, el lunes, ante Venezuela, anticipando, que surja, algún contratiempo, de última hora, con alguno, de los países, el comisionado, Juan Francisco Puello, dijo, que su organismo, tiene un plan B, en caso, de que participen, cinco equipos, es decir, que no vaya, uno, puede ser Venezuela, sabemos, que como está Venezuela, es posible, que a última hora, digan, no vamos a participar, pero hasta ahora, van a participar, la Asociación de Peloteros, de Puerto Rico, y directivo de la, de la Confederación, de Peloteros Profesionales, están, están preparados, en lo que todos sabemos, pero en la apertura, que dejó el comisionado, hay una, hay un itinerario, con cinco equipos, también, y otro con seis, porque, hay que tener un plan B, ante la situación, que hay, el clásico inicial, se iba a celebrar, como todos sabemos, en Barquisimeto, Venezuela, pero por la crisis, allí, presente, no están las condiciones, dadas de seguridad, y es por eso, que se eligió a Panamá, estas son, parte, de las consideraciones, que se han ventilado, y se han hablado, acerca, de lo que es, este clásico, del Caribe, de béisbol, que se llama, la miniserie mundial, y ahora, con Mariano Rivera, que es, ha sido, el único, elegido, al Club de Estado, en el Salón de la Fama, internacional, de la Mayanly, con, un 100% de los votos, esto es algo, extraordinario, señores, de todos los que tienen, las votaciones, Mariano Rivera, de los 100 puntos, obtuvo 100 puntos, y es panameño, estará allá, en estos, actos inaugurales, y va a participar, también, como espectador, en los partidos, Estarán, también, otros, peloteros, de data mundial, entre ellos, algunos, dominicanos, esperamos, que esta serie, del Caribe, sea, muy fructífera, y que el, el béisbol, pues, se alce, por los cielos, con un estandarte, de relaciones, entre los países, así es, y de mandat, debo de, saludar, a través, de nuestro espacio, a Chaguito, es, coronel, del ejército, que está, apostado, en Alaska, en este momento, dice Chaguito, que no está viendo, son las 2 am, de la madrugada, menos 40 grados, me está dando el dato, que está viendo el programa, que, lo ve, una, diferido, una media hora, más o menos, va a tener, porque ya, se va a acostar, pero, darle nuestro saludo, que lo esperamos pronto, por aquí, un franco macorizano, en Alaska, ya usted sabe, menos 40 grados, y poco pelo, que tiene, yo no sé, como es que el soporte, ese frío, en la cabeza, porque la verdad, es que, pero Chaguito, gracias, porque siempre, estás ahí, y nos da, seguimiento, a través de, telenor, punto com, punto de o, y recordarle, a todos ustedes, que, LIR Comercial, ahorra también, en tu negocio, te manda decir, visita cualquiera, de las tiendas, de LIR Comercial, llévate todos los equipos, que necesita, como este sillón, para balbaros, reclinable, ajustable a la altura, y giratorio, además, con garantía incluida, con tan solo, cuatro mil pesitos, de inicial, porque, solo en LIR Comercial, se ahorra, de verdad, verdad, aproveche, esta oferta, disponible, hasta el 31, de enero, es decir, vaya, que es hoy, en todas las tiendas, LIR Comercial, donde todo, califican, así, iniciamos, en de mañana, y, a los amables, televidentes, que también, se levantan, con nosotros, igual que Chaguito, desde Alaska, a quien le damos un saludo, oye, menos 40, cero va, cero, ay Dios mío, buenos días, dice William Hernández, buenos días, profesor, la verdad, que está caliente, el tema de, de los 266 millones, que supuestamente, para la lectura, se estaba llevando, a Mercedes Lora, San Francisco, buen día, que el señor, les continúe bendiciendo, igual para usted, quiero felicitar, a mi hermana, y amiga de tesoro, el tesoro de la casa, Ada Lora, que está de fiesta, de cumpleaños, de su hermana, Mercedes Lora, bueno, ahí está, felicidades, tanto de Mercedes, tu hermana, como de nosotros, el equipo de mañana, así, entonces, no se muevan, continuamos, en el desarrollo, del programa, que tenemos bastante contenido, estábamos, en nuestro programa, también, aquí, interno, gracias, por permanecer, con nosotros, señores, pero, la verdad, es que, yo me sorprendo, a donde, estamos, llegando, como dominicanos, que hablamos, de tanta base moral, de buen comportamiento, de buen hacer, de motivar, del emprendedurismo, y que aquí, se le dé cabida, a un delincuente internacional, como Quirino, Ernesto Paulino, y que Hipólito Mejía, le sigue el juego, se deje arrastrar, para que se vea, que ya, la componenda, desde el palacio, en contra de Leonel, es activa, y haya, una figura, que hasta presidente fue, esas son de las cosas, que yo, me da pena, de don Hipólito, a quien respeto, porque a mí, siempre me ha unido, una relación familiar, con sus hijos, sobre todo, porque fui gerente, de venta, de su empresa, desde el 97, hasta el 2004, cuando decidí, venir, para San Francisco, a trabajar, es decir, como es posible, que Hipólito Mejía, se preste, entonces, ratificar, que visitó, para investigar, que si dio dinero, para Funglore, pero será, Leonel, tú le podrás poner, otra cosa a Leonel, pero estúpido no es, hay dos, expresidente involucrado, y también, Quirino menciona, una margarita, que iba a buscar dinero, que no dice, cuál es la margarita, no dice cuál es, pero, en la palestra pública, y relacionada con Leonel, hay poca margarita, bueno, la esposa, pero también está, la relacionada con él, que fue la que, llevó, todos los muebles, de la Suprema, cuando, se remodeló, que era la que, iba, que era esposa del, cuñado de él, lo más penoso es, Francis, que un, y era quien recibía el dinero, para hacer las compras, lo más penoso, es que un traficante, y el otro, que está en la cárcel, que se llama Buche, sean lo que tengan, lo que tengan ahora, más valor, de opinión, los temas, los temas, en el país, eso a mí me preocupa, no sé si a ustedes, con tantas necesidades que hay, no, no, eso es peligroso, ya se escucha la música, ya se escucha la música, la música de las noticias, con Vladimir Paula, muy buenos días, Vladimir, buenos días, hermanos del alma, buenos días, Pulvio, buenos días, Francis, buenos días, hermano, y ustedes, que tal, yo aquí presente, lo veo temprano, digo, Gustavo, no, reclamando, preocupado, porque si la, si la sociedad deja, que antivalores, tomen la opinión pública, y gente buena, gente de trabajo, tengan que escuchar, cosas como esta, como si fuera un gran valor, Hipólito, dándole valor, a lo que dijo, que todo el mundo lo ha dudado, ahora Hipólito, quiere ratificar, bueno, Quirino dice, que le va a ayudar, que le va a apoyar, en su campaña, si, vean que, vean que apoya, de los hombres que él quiere, es Hipólito, dice, no, no, lo adora, que lo va a ayudar, recuérdate que los helicópteros, dormían juntos, ay Dios mío, miren, buenos días para ustedes, y buenos días para todos los hermanos televidentes, que nos sintonizan, a través del número uno, de mañana, inmediatamente, vamos al ámbito noticioso, comenzamos a nivel internacional, el presidente, de Venezuela, pide apoyo, a ciudadanos, en los Estados Unidos, así que vamos a escuchar, las declaraciones, de Nicolás Maduro, adelante. El pueblo de los Estados Unidos, para alertarlo, de la campaña, de la guerra, mediática, comunicacional, psicológica, que se desarrolla, en los medios internacionales, en especial, en los medios de comunicación, de los Estados Unidos, contra Venezuela, se ha preparado, una campaña, para justificar, un golpe de Estado, en Venezuela, que ha sido preparado, financiado, y apoyado, activamente, por la administración, de Donald Trump, pido respeto, para Venezuela, y pido el apoyo, del pueblo, de los Estados Unidos, para que no haya, un nuevo Vindan, y menos aquí, en nuestra América, pido paz, pido respeto, y estoy seguro, que vamos a ir, por el camino, de la senda histórica, porque estamos, en el camino, correcto, de la historia. Bueno, ahí está Nicolás Maduro, al momento, de pronunciar su discurso, ya ustedes escucharon, con música ambiental, y todo, para sensibilizar, señores, miren, Colombia, prohíbe, entrada a Maduro, y más de 200, de sus colaboradores, el gobierno, de Colombia, prohibió ayer, la entrada, al mandatario, de Venezuela, Nicolás Maduro, y a más de 200, colaboradores, de lo que ellos, llaman dictadura, así que vamos a escuchar, esta información, adelante. La noticia, que les vamos a dar, hoy, es básicamente, la lista, son más de 200, colaboradores, de la dictadura, del régimen, de Maduro, que no pueden, entrar a nuestro país, claramente, esta lista, está encabezada, por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delsi Rodríguez, son muchas las personas, son más de 200, además de otras nacionalidades, también, que no pueden ingresar, a nuestro país, todos los países, tienen total autonomía, de recibir, en su país, extranjeros, medidas discrecionales, medidas soberanas, por muchos motivos, por temas de seguridad nacional, de temas de salud pública, por temas diversos, y estas señores, prohibida la entrada, de Nicolás Maduro, a Colombia, suspenden, fiscal de Barahona, supuestamente, por tratar, de evitar, un operativo, de antinarcótico, el fiscal suspendido, es Iván Ariel, Gómez Rubio, quien supuestamente, tenía vínculos, con el narcotráfico, en esa ciudad, y quien estaría, siendo investigado, por tratar, de impedir, un operativo, antinarcóticos, en Asua, en el que se incautaron, 198 paquetes, de cocaína, así que, ahí está la información, señores, increíble, ese fiscal, involucrado, en ese hecho, de corrupción, vinculación, con el narcotráfico, en Barahona, caramba, miren, narcotraficante, dice, Leonel Fernández, le debe dinero, nos referimos, a Quirino, dijo, haberse reunido, además, también, con Hipólito Mejía, información, que fue confirmada, por el propio, Hipólito, oh Dios, vamos a ver, parte de este video, que ha sido viral, adelante. Con algunas noticias, de avanzar, en el proyecto, político, del ex presidente, Leonel Fernández, que están subiendo noticias, por ahí, mencionándome a mí, yo no sé por qué, le voy a aprovechar, que ese señor, lo que le conviene, pagarme mi dinero, hoy estamos, 29 de enero, del 2019, y ese señor, esta es la fecha, que yo voy a cumplir, ya cuatro años, aquí en este país, no ha sido capaz, de mandar, una de esas personas, que él mandaba, donde mí, a Margarita, a Florentino, a Feli Bautista, esa gente, que él mandaba, que eran mensajeros de él, a buscar dinero, donde mí, no ha sido capaz, de mandarlo, ni siquiera saludarme, y creo que no sería capaz, de lanzarse, de lanzarse a política, sin antes pagarme mi dinero, porque sabe, yo le vuelvo a salir, ahí está Quirino, señores, al momento, de atacar, a Leonel Fernández, que le pague, su dinero, miren, suspenden, agentes, de la DGC, que golpearon, hombres, en los alcarrizos, la policía, puso bajo arresto, a los agentes, que se ven, en este video, mírenlo ahí, de manera abusiva, golpeando, a civiles, ahí están las imágenes, vamos a ver el audio, audio ambiental de esto, adelante, de la DGC, 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue mío? ¡No, no, no, güey! ¡Ana conmigo! ¡Güey, güey! ¡Güey, güey! ¡Güey, tranquilo! ¿Qué fue el pasado? ¡No, no, loco! ¡Ya no quiero ser titulo! ¡Dios, salí, loco! ¡Güey, todo! ¡Muy policía! ¡Muy policía! ¡Muy policía! ¡Muy policía! ¡Muy, no le dejes que meditar! ¡Muy, muerde! ¡Muy, muerde! ¡Muy, muerde! Bueno, señores, corregimos, no son agentes de la DGC, son agentes policiales y de manera abusiva, ustedes ya han observado como esos miembros, esos salvajes, golpean a esos ciudadanos, que no veía, la verdad, desconocemos lo que ocurrió detrás de todo esto, pero no veo la agresividad que mostraron los ciudadanos. Y miren como ellos de manera despiadada le daban y le daban golpes y dichosos fueron esos ciudadanos ahí, que ellos no les propinaron disparos. ¡Wow! Así andamos, qué brutalidad, increíble, señores. Miren, en el ámbito local, regional, vamos a ver, señores, porque la dirección de la ADP en esta ciudad continúa con su plan de lucha, desde manda, y ayer se reunió con las autoridades de educación. Aquí en San Francisco de Macorís, en el despacho de Mariel Santos, directora regional. Escuchemos. La ADP en su comité ejecutivo municipal ha atendido a una solicitud de la directora regional de educación, Mariel Santos, y como siempre estamos abiertos al diálogo, aún en los procesos de movilización y de lucha, entonces aquí estamos, con las mejores expectativas de que podamos llegar a acuerdos, ventilar soluciones, por el bien de toda la comunidad educativa de San Francisco de Macorís, que es por lo que lucha esta seccional. Y tenemos una agenda con más de 14 temas para tratar con nuestros compañeros del ADP y buscar soluciones conjuntas, como ya ha expresado Sisto, a las problemáticas que surgen diariamente porque estamos trabajando con personas. Y estas situaciones que nosotros vamos a presentar al comité es en procura de poder nosotros llegar a acuerdos que puedan favorecer a toda la comunidad educativa. Miren, señores, la policía nos envía a través de su informe del día de hoy que fue apresado en el municipio de Arenoso, Germán Francisco de Lorbe y Edifacio de Lorbe Francisco, ambos residentes en el paraje de Cacaíto, en el municipio de Arenoso, por el hecho de estos, la madrugada de hoy, incendiar la casa de Cirilo Francisco de Lorbe, momento en que los detenidos se presentaran a dicha residencia a cobrar un dinero, informe de la Policía Nacional en el día de hoy. Miren, representantes de comunidades rurales sostienen encuentro con el gobernador de la provincia de Duarte, los representantes de las comunidades de Guisa, Aslor, Matalarca, Estanzuela, Conduras y Laguneta se reunieron con el gobernador. Veamos. Dándole a conocer a nuestro pueblo, a la gobernación y a todas las autoridades de nuestro pueblo de San Francisco de Macorís, que hemos iniciado nuevamente con nuestra lucha de Estanzuela, Guisa, Aslor, por la construcción de nuestras calles, como son las calles de Estanzuela abajo, Estanzuela arriba, Aslor, y la que comunica a Guisa, la cual está a medio construir y la han dejado prácticamente deteriorarse nuevamente. Estamos por aquí hoy visitando las autoridades para recordarles que los acuerdos que llegamos en noviembre pasado no se han cumplido y por tanto hemos tratado de visitarlo para que se recuerde el compromiso que ellos realizaron con nosotros y que estamos en la mejor disposición si no se cumple en seguir nuestra lucha. En ese mismo orden vamos a ver entonces la respuesta por parte del gobernador al momento en que los representantes de estas comunidades le visitaron. Escuchemos al gobernador de la provincia de Duarte. Adelante. Bueno, esas son demandas sentidas que nosotros en otras ocasiones habíamos enfrentado. La pena está casi finalizando, de enero. Ellos saben que enero son un mes donde las instituciones se organizan. Yo entiendo que ellos tienen una necesidad, que nosotros hemos hecho compromiso con ellos, pero yo pienso también que este es un año muy significativo para que las cosas se cumplan. Así que todo lo que estamos solicitando es que nos dan un poquito de tiempo y verán que nosotros vamos a comenzar a diligenciar nuevamente, activar la diligencia para resolver el problema del agua y alguna cosa, algunos temas de los caminos. El gobernador pide un poquito de tiempo más a los moradores en esa zona. Ojalá y que llegue esa respuesta positiva. Otra de las informaciones que nos llega a través del informe policial del día de hoy es que miembros de la policía apresan un hombre por herir a un menor de edad de manera accidental. Así que fue apresado el nombrado, fue apresado Francisco Alberto Justo, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad. Esta herida, según versiones de la madre del menor, se le ocasionó el detenido de manera accidental. Al ser cuestionado con relación al arma de fuego, manifestó que luego de cometer el hecho, el arrojó al río Yuna y que había comprado de manera ilegal dicha arma por la suma de 18 mil pesos. Así que el prevenido se encuentra en el Ministerio Público para ser investigado. Ahora sí, niño de 13 años, denuncia, fue golpeado por agentes linces en Vistalvalle. Lo golpearon este jovencito, caramba, de 13 años, de manera accidental, brutal. Mírenlo ahí, un niño estudiante, lo confundieron. Escuchemos. No, porque yo iba en la pasola de la abuela mía, donde el maestro mío de pelota. Y entonces cuando ellos venían en el motor, no me mandaban a parar, me dieron una pata y nos tumbaron. Entonces cuando me tumbaron, lo que hicieron, no me agarraron ni nada, me dieron por ahí, por la cara. Y por ahí, por el lado. Entonces, sí, me dieron muchos golpes. No me rompieron la boca, un chin ahí, estaba de esos hinchados. Y entonces, cuando me dieron los golpes, me posaron y me llevaron para el camión. Cuando yo estaba subiéndome para el camión, el teniente vino y me dio tres palos en la cabeza. Yo pido justicia para ellos, o presos, o que me paguen todo el daño que ellos le hicieron a mi hijo y todo lo que yo haga, está moviéndome contra eso. Sí, está frustrado porque hasta se ha soñado de que ellos le han caído atrás, de que para darle más golpes y está físicamente, está, está frustrado en eso. Cuando viene a ver, voy a tener que llevarlo hasta un psicólogo a él. Mirense ustedes, es que un niño de 13 años, él desconocía, iba en la pasola de su abuela y según narraba el niño, de manera caramba despiadada, inmediatamente le interceptaron los lindes, le dieron una, lo tumbaron, le dieron una patada y comenzaron a darle golpes. ¿Y cómo es que andamos en este pueblo, caramba? Un niño de 13 años. Caramba, de por Dios, esto se tiene que investigar. Apresan supuesta banda de ladrones de baterías en esta ciudad. Los detenidos son Argelis de la Cruz Porte, residente en la bomba de Cenoví. Ramón Antonio Contreras, residente en la ciudad de Bonao. Cristian Esteban Monegro, residente en el sector Vista del Valle. Ahí está. Y Domingo de la Cruz, residente en Villa Altagracia. Se desplazaban a bordo de ese sonata color gris. Ahí está. Vamos a escuchar. Adelante. Domingo de la Cruz, residente en Villa Altagracia, residente en Villa Altagracia, residente en Villa Altagracia. Pero él dice que sí, que eres tú, el responsable de eso y los demás. ¿De qué hay la exceso nata que está ahí? Ahí está escuchando lo que está diciendo, pero ustedes... Yo me tuve conversaciones por teléfono. ¿De dónde tú vayas? Por eso estoy aquí. Yo soy de Villa Altagracia. Pero se dice que conforman una banda... No, no conforman ninguna banda. Solamente por conversaciones teléfonas. Bueno, señores, ahí están las declaraciones por parte de los detenidos. Ya ustedes ven, ellos niegan las acusaciones o los cargos que pesan en su contra. El agua número uno, la preferida por todos los nordestanos, es Agua Randy Lack. 100% purificada con sistema Osmosis. Es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque no es lo mismo un camión de agua, o un galón de agua, que un galón de agua Randy. Tan dominicana como tú. Bendiciones. No hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana estaremos aquí tempranito. Hermanos de LAL, Francis, Fulvio y Raquel. Bye, bye. Muchísimas gracias y feliz día también para ti, Vlad, y dándoles la bienvenida de inmediato a Raquel Ortega. Buenos días, Raquel. Buenos días, Raquel. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos. Hoy es día de San Juan Bosco, el santo de los jóvenes. Salve, don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin razón. Y del decálogo de Duartiano, ama a tu patria con amor invariable y entrega total. Ojalá y tengamos muchos jóvenes que tengan ese concepto bien definido y que puedan amar a la patria con entrega total. Sobre todo que lo demuestren con el accionado. Felicitar con tus palabras a todos los jóvenes dominicanos. Y que la base moral del pueblo dominicano se conserve y se duplique su aplicación para que temas como el que vamos a criticar ahora en breve respecto al audio de Quirino. Ese no es un referente. Si se le sigue dando y los políticos arriba no se están dando cuenta que negociar con delincuentes de esa categoría terminan mal las cosas. Y también a nosotros que no somos tan jóvenes, pero que el espíritu siga joven. Sí, 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 la juventud en un estado de ánimo, claro, lo físico influye demasiado. A los jóvenes aún, a los jóvenes aún, también felicitar a mi compañero Fulvio, Raquel. Hoy es el día del Premio Nacional de la Juventud donde se reconocen los talentos de nuestros jóvenes dominicanos. 100 mil pesos de premios, una estatuilla, una abeja nacional, un certificado interesante todo esto, sobre todo un estímulo que se le da a la juventud. Por lo menos eso bien lo hace el ministerio. Una vez yo fui premio de la juventud en asuntos rurales, pero no me dieron nada recién. Ah, cuando eso no había suficientes recursos. Todos los años, gracias a Dios, va como variando los premios. Y se podrá ver, se podrá ver esto. Sí, al principio solo era un certificado. ¿Se podrá ver estos premios? Sí, se podrán ver estos premios porque Telenor, como siempre a la vanguardia, estará transmitiendo los premios. Muy bien, interesante. Miren, creo que Maduro está hoy por donde debió empezar antes. Me da pena que Maduro hoy comprenda que el modo de gobernar y de aprender a gobernar se refiere también en un mundo hoy globalizado a tener una voluntad o una intención de promover paz y de buenas relaciones. Pero él le está llamando al pueblo norteamericano, al pueblo, a los ciudadanos para que apoyen a su régimen y que no apoyen la inclusión militar posible que se podría estar dando. Pero nadie en su sano juicio puede pensar que si uno tiene una situación como la que tiene Maduro y que ahora salga con ese discurso de paz como que contrasta con su forma de ser. En el mundo geopolítico se dan muchas cosas. ¿Tú sabes lo que es? Que la garantía del préstamo que hizo Venezuela a Rusia de los 17 mil millones de dólares. ¿Lo están cobrando por un avión? ¿Tú sabes cuál es la garantía, Fran? El oro. No, la industria del petróleo que tiene Venezuela en Estados Unidos sigo. Ahora Rusia está loca por hipotecar para tener ese poder dentro de Estados Unidos. Pero no solo eso, que hay un avión que se vio en un cable internacional ruso, que está estacionado con una planificación de vuelo más o menos de 14 horas y se denunció por parte del Senado, de un diputado, de que estaban sacando una cantidad determinada de oro del Banco Central. 20 toneladas. Eso va en ese avión hacia Rusia. Entonces, interesante lo que han criticado que Estados Unidos y el resto que hoy reconoce a Guaidó, lo que le interesa es el petróleo y el oro de Venezuela. Decían los contrarios. Vinicito, Vinicio Castillo, dice, ¿A qué bien? A ellos le interesa el oro y el petróleo y a Rusia y a China, las arepas. Y para que ustedes vean, más tarde que temprano se comprueba que ese avión, que nunca había entrado un avión de Rusia en esa categoría, entró a Venezuela, está estacionado en un aeropuerto militar y están sacando el oro de Venezuela. ¿Qué podría resultar de ahí? Bueno, hay intereses muy marcados de ambos sectores y más adelante yo voy a mostrar un documento de un apoyo y un respaldo que le da el Frente Amplio de Lucha Popular de acá de República Dominicana a Maduro más adelante. Sin embargo, si Haití tuviera petróleo, quizás también esos países estuvieran peleando por ayudarlo y defenderlo. Es que lo hay. Supuesta defensa para echarlo hacia adelante. Está el oro. Nosotros los dominicanos quizás están los que hicieran. Haití tiene el oro y las concepciones mineras... Intereses lo que tienen los países. Las concepciones mineras que hay y es el tema por el cual ellos procuran descargar Haití de esa masa humana que está pasando o mal pasando para República Dominicana es porque los Clinton poseen junto a sus socios de aquí, los Bichini, la mayoría de contratos de explotación Haití-República Dominicana. Obviamente sería el paso más importante crear un gobierno binacional donde solamente haya que hablar con uno. Y nosotros matándonos uno con otro. Mientras tanto, Colombia le pone un jaqueo mate y le dice no quiero la entrada del presidente de Venezuela ni de los 200 colaboradores que tiene por lo que llama él una dictadura, el presidente de Colombia. Y en el ámbito nacional, señores, en el ámbito nacional, en la suspensión del fiscal Iván Ariel Gómez Rubio, que ha sido noticia, sobre todo porque ha estado involucrado supuestamente en temas de narcotráfico por impedir que se realizara un operativo que incautaron 198 paquetes de cocaína en Asua. Esto hay que investigarlo a profundidad y dar todos los resultados a la sociedad dominicana que está muy pendiente, sobre todo, toda vez que en estos últimos días se ha desatado, sobre todo por el caso de Buche, que sigue siendo autoridad desde la cárcel. ¿Y no ha pasado nada aquí? No, en lo absoluto. Ayer el procurador general de la República... ¿Es más importante desacreditar al fiscal? Se refirió muy suavemente sobre el tema, no quiso dar muchos detalles. El fiscal, si tiene, si de verdad se demuestra de que él se opuso, o intentó ponerse a que se incautaran esa droga, pues sí que no es cuestión de desacreditarse, sino que él mismo se está calabando su propia crucilla, está haciendo su propio hoyo para enterrarse, con toda la razón. Hablando de ese tema que tú tocas, ¿y cómo le han dado más valor a Buche, a Quirino? ¿Andamos mal? ¿Están tratando de desacreditar al fiscal? O suponga usted que él sea parte de una mafia. Pero tienen la misma característica entonces, delincuencial. Gracias al televidente que me da el nombre, que menciona a Quirino, esa Margarita Gómez, ¿recuerda? Que estuvo relacionada en la remodelación o decoración de la Suprema Corte de Justicia, justamente cuando Quirino era capitán y estaba muy activo, y eran aportes que hacían. Pero eso es de Hipólito. Sí, por otra parte, suspenden agentes policiales que fueron grabados, golpeando a ciudadanos en los alcarrizos. Señora, si no existieran los teléfonos para grabar, hay que ver hasta dónde llegaría parte de la policía. O qué tan normal sería, es eso. O todas las cosas que harían. Hoy día se pone a la luz porque sale, porque se graba. Yo quiero que veamos ese video, donde está la policía, estos agentes golpeando a hombres en los alcarrizos. Yo no quiero ver eso. Pero es para que los repudiemos. Es para que los repudiemos. Mientras nos quede una gota de sangre, tenemos que repudiar esos maltratos que la policía está haciendo con Ciudadanos. La policía no puede degradarse así. La policía no puede degradarse así. No puede, porque eso pone entredicho la autoridad de la policía. Así no se actúa. ¿Qué es esto? Ah, por eso sí tienen odio contra este. Pero mira, mira. Mira, mira. Así no se actúa. Y le da pata en la... No, 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 no. Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué puede suceder si esas dos gentes se encuentran, él desarmado, y el otro recordando lo que le hizo ese mismo individuo? ¿Qué puede pasar? El policía de civil y sin armas, cuando lo destituyan. ¿Qué podría pasar? Bueno, hay un contacto telefónico. Buenos días. Vamos a recibirlo. Buenos días. Se olvida. Buen día, Raquel. Buen día, Julio. Buen día. Hola, hola. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Y eso, que no sé si ustedes escucharon, que hay uno, que es policía, que estamos decidiendo. Ah, bueno, el de la gorra, el de suete de raya. El de suete de raya. El de suete de raya. Ese. Parece que es el mismo carajo, que está grabando con el teléfono. Mira, por eso que a veces uno habla más de la policía, ¿no? Un 90% casi menos. Son los policías. Los mismos policías deberían evitar cuando un compañero está desacertado. Frenar eso, pero... Bueno, gracias por tu comentario. ¿Fue de Juan Carlos que llamó? Sí. Entonces, Juan Carlos, oye, la Fiscalía apela sentencias sobre el crimen de Emilio. Ya lo había anunciado y ya está en el proceso nuevamente. Por supuesto, no querer los resultados en materia de la pena impuesta a Marley Martínez de los tan solo 5 años. Dice aquí que el Ministerio Público indicó que tal y como prevé la norma, la Fiscalía de la Provincia de Duarte procedió a interponer el recurso de apelación para que un tribunal de mayor jerarquía y compuesto por otros jueces se refiera al respeto y emita en su decisión. Bueno... Es decir, a otro tribunal en el caso Emily. En el orden nacional, bueno, poniendo sobre la mesa solo se ha dado pincelada, en el caso de Crino Ernesto Paolino Castillo, ex convicto, ha sido noticia nueva vez y curiosamente a un año y tres meses de las elecciones de 2020. ¿Qué pasa ahí con esto? Con amenaza y todo. Como si él fuera... Él va a definir la decisión. El pasado presidente Hipólito Mejía ha dicho... Sí, me reuní con Crino y lo que le estaba pidiendo era información en torno. Así sabía si los recursos que llegan a la Fundación Global Democracia fue un glode. Si él le dio recursos a ellos. Porque... ¿Qué hace? Hipólito no es la primera vez que ha pedido cuenta y que ha dicho que diga a Leonel Fernández como presidente de esta fundación de dónde recibe los fondos de Funglode. Entonces, Hipólito Mejía ha reconocido que sí, que se reunió con Crino Ernesto, este ex convicto que ustedes recuerdan que negoció con la justicia internacional y bueno, y miren todo lo que ha pasado. En una coyuntura donde se ha denunciado el equipo de Leonel Fernández como muy platillo organizó una conferencia de prensa para decir que el sector de su partido de Danilo Medina y el otro sector pues estaba tramando una campaña sucia. Una campaña sucia que es más vieja que yo creo que la creación de la propia humanidad. Todos los partidos la han ejercido en algún momento para lograr sus objetivos. Pero parece ser que la campaña sucia no está viniendo del propio PLD sino que es Hipólito Mejía quien se la está realizando porque ha reconocido que se ha reunido con Quirino para tratar ese asunto y ver y el propio Quirino ha dicho de su propia voz que ustedes escucharon en el bloque de noticias que está pidiendo que se le pague un dinero que Leonel Fernández le ha deuda. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Pues el sector de Leonel Fernández y el propio Leonel tiene que salir a ruedo a defenderse a decir si es cierto si debe ese dinero o si no lo ha deuda. Ya ellos dieron la denuncia. Porque en ningún momento han dicho que eso es falso y ahí es que debe partir la información. Oye una cosa ponerlo esa es tu apreciación o como tú lo defines pero realmente Hipólito Mejía ha sido un muñequito de papel cada vez que el sector Danilo lo ponen a hablar y él se ha compuesto con esto con esto. Hipólito no tiene cerebro propio y se deja marcar No para nada míralo ahí pero míralo ahí como un expresidente como un expresidente que sabe que no le tienen calidad a lo que ha dicho Quirino no deja que Quirino se queme en su propia salsa no se une a Quirino y le da valor a lo que dice Quirino va a su a su despacho para hablar a ver si es verdad que la Punglode recibió pero Quirino lo dice que mande a lo mismo que me mandaba ¿Cómo tú puedes decir que yo mandé a Fulvio? Si Fulvio va a pedir por mí siendo yo candidato Entonces fue Danilo que mandó a No, no, no a Hipólito a hacer eso Bueno Si tú quieres para muestra más botones Hipólito ha servido cada vez que habla de Leonelito y de y atacar es haciéndole un favor a Danilo Pero no creo que Hipólito sea al grupo Un muchacho de manejar y de mandar Hipólito tiene Así se ha convertido eso da pena No, yo no lo creo Así es que eso da pena Pero ya está ya está comprometido con esta declaración es lo que yo digo ¿Qué hace Hipólito Mejía al lado de un delincuente como este? O visitándolo para que este delincuente diga ese señor yo lo voy a apoyar le voy a poner todos los rótulos de mi carro a la campaña porque él va a ser candidato y va a ser todo lo que él Ojalá y nuestros legisladores dominicanos se pongan los pantalones y bueno y modifiquen la ley electoral y se transparentice todos los recursos que lleguen a los partidos porque lamentablemente en todos los partidos reciben fondos del narcotráfico y no lo digo yo eso se ha investigado es una pena es una pena que él le cobre a eso porque se supone que él no se atreve a decir que Leónel lo visitó Leónel lo que tiene que salir a defenderse no nosotros y que es lo que no es sucio en ese partido no nosotros Leónel que se defiende él solito él sabe cómo defenderse bueno darle calidad a Quirino no jodimos en este país no no a Quirino lo que ha dicho Hipólito no no porque Hipólito se le ha puesto al lado de él ya tiene la misma condición bueno es grave y Belice Pantareón desde Salcedo dice hola buenos días cómo están tenía vacaciones no escribía gracias que retornaste y Belice un abrazo nos escribe Arelis de sector hermanas Mirabal dice que mi semana empieza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y nos manda besos amén gracias Arelis por estar en sintonía con nosotros nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en la mañana esa ley se ha quedado detrás o sea es una ley que actualmente no representa beneficios reales para los jóvenes entiendes simplemente es una ley que crea el Ministerio de la Juventud crea los Consejos de Juventud te dice cómo cómo ejecutar el Consejo de Juventud existe el Consejo de la Juventud aquí en San Francisco sí ustedes lo formaron sí usted es parte de ellos aunque el Ministerio y el Ayuntamiento deben de trabajar nosotros somos vamos a decir ojos visores del Consejo ah ya sí somos vamos a decir como le llaman ahora sí veedores exacto ok porque quienes son mi parte del Consejo son las organizaciones juveniles ¿con cuántas contamos aquí en San Francisco? bueno nosotros tenemos un vamos a decir un conteo de 36 organizaciones ¿de algún modo ustedes le apoyan en algo a manera económica para organizar ellos bueno cuando se nos solicita de manera directa sí formal le ayudamos nosotros para lo que fue la creación del Consejo ejecutamos vamos a decir un pequeño programa de inscripción en el ayuntamiento o sea como de organizaciones sociales exacto de organizaciones juveniles donde ellos están registrados tienen un número en el área de de hipotecas hipotecas y bueno no recuerdo muy bien el nombre registro civil de hipoteca registro civil de hipoteca tienen un número que fue certificado por el ayuntamiento ya por ahí ya ellos pueden empezar el proceso para seguir avanzando y ser visible exacto mira una cosa en términos locales la juventud ahora veo que que hay una casa de juventud el ayuntamiento tiene alguna interacción con esa casa de la juventud o actúan separados es decir la casa de juventud siempre está a disposición nuestra las actividades que se realizan ahí siempre somos invitados siempre hemos tenido a disposición la casa se realizan actividades vamos a decir todos los meses hay capacitación también ahí tengo entendido con infotep si ellos realizan todo eso como ministerio nosotros somos invitados como ayuntamiento o sea la casa está a disposición nuestra también ellos realizan siempre charlas conferencias etcétera o sea y si tenemos ¿cómo tú valora la gestión de la ministra en favor de la juventud? ha hecho un trabajo vamos a decir en una parte bien y en otra no ha hecho el trabajo necesario porque ella ha tenido el deseo de que se realicen vamos a decir los consejos de juventud a nivel provincial municipal para crear el nacional pero entonces vemos acciones que no van con lo que es el ministerio de la juventud como cuáles bueno cuando usted ve que el ministerio de la juventud va vamos a decir aquí en el caso de San Francisco vamos a hacerlo no es que tenemos nada en contra de eso pero no es vamos a decir la institución adecuada para donar fondos a una institución de salud como lo que fue la institución del hospital oncológico se le donó dos millones de pesos pero hay jóvenes con cáncer si hay jóvenes con cáncer pero hay un ministerio de salud pública que puede donar eso donarnos puede asignarle ese dinero no son las funciones del ministerio hoy se celebra el día nacional de la juventud como tú evaluas la situación de los jóvenes en república bueno los jóvenes reiteradamente yo lo he dicho la falta de oportunidad es un problema central la falta de seguimiento de parte de las familias de los jóvenes es otro problema hay jóvenes que están solos que no tienen vamos a decir un padre una madre que les dé los consejos que que son lo que son lo necesario para que ellos sigan un buen camino yo siempre he dicho quien no tiene quien de oriente o sea se vuelve nada uno mismo muchas veces pasa por cosas que uno dice necesito que necesito que alguien me diga qué hacer qué hacer a esos jóvenes que no tienen quien le diga entonces en nuestro país la falta de oportunidades ya como dije el sistema de educación está ahí educación ministerio de educación las universidades pero están ahí vamos a decir porque mira te voy a poner un ejemplo los liceos de noche están ahí los liceos nocturnos los jóvenes asisten pero qué tú crees que pasa después no todos no voy a decir que todos pero un por ciento de los jóvenes que estudian de noche estudian de noche para decir que están estudiando y salir del liceo y hacer vamos a decir asaltos no lo estoy diciendo por decirlo se ha comprobado muchas veces se ha dicho en muchos medios que jóvenes que salen de los liceos asaltan entonces las universidades le abren el espacio un ejemplo la UAS le abren el espacio a los jóvenes para que estudien van a estudiar pero no se le garantiza que cuando usted salga de la universidad cuando usted se gradúe usted va a poder vamos a decir realizar una pasantilla no hay forma o sea usted tiene que buscársela el asunto de los de la experiencia laboral cuando tú vas a buscar un empleo el tema del primer empleo es un asunto también que vamos a decir choca con lo que es los jóvenes cuando usted le exigen tres años de experiencia usted ha acabado de salir de la universidad o sea no hay manera entonces yo considero que en nuestro país debemos todos buscar la manera de que a los jóvenes se nos abran las puertas realmente como debe de ser bueno que te parece si vemos entonces un sondeo que ha preparado la producción para conocer las opiniones de la gente en las calles y de muchos jóvenes en torno a las políticas de juventud que realiza el gobierno dominicano vamos a verlo la juventud ahora mismo no tiene empleo de trabajo no hay como te digo facilidad de trabajo de estudio no hay nada de eso entonces para mi que no está en beneficio de la juventud el gobierno lo que tiene que hacer es sacar los haitianos de aquí del país mire ese haitiano como estaba hablando ese haitiano como es un haitiano como estaba hablando eso es lo que hay que hacer ver como sacamos los haitianos de aquí del país porque ellos son los que nos están chupando la sangre eso haitiano ese haitiano también se baja no creo que no hay muchos jóvenes que se están tirando a la calle por la falta de empleo que no hay no hay muchas fuentes de empleo en el país hay mucha corrupción ahora mismo mucho empleo hay mucho hay algunos que no quieren trabajar no tienen los que quieran andar en la calle hay mucha facilidad claro porque hay mucha oportunidad para estudiar y para todo hay guadalas de la universidad que ven con 25 pesos tú vas y vienes a 25 son los pasajes hay mucha oportunidad para estudiar hay muchos liceos mucha escuela tarjetas de comer primero que no se había visto nunca le dan el gas le dan todo el gobierno está bueno no es verdad este gobierno va a salir de todo pero me gustaría que aquí en este país venga un nuevo gobierno como este señor de allá afuera Adolfo Ingles para acabar con estos terroristas porque este gobierno está acabando con nosotros la juventud eso es lo que yo puedo decir de este gobierno este gobierno está haciendo muchas cosas malas por eso hay mucha delincuencia y muchos muertos la situación está demasiado difícil con este gobierno claro todos los funcionarios son todos los corruptos topa el bolsillo topa el bolsillo entonces ¿están cargando políticos o no? ¿segúntico? no sé sí porque todos uno paga ese impuesto pero en vez de beneficio beneficio para ellos porque los impuestos que uno paga en vez de pago lo que sea para ellos lo tiran si fuera para para instituciones de gente y niños pobres ok no lo paga porque todo lo que uno paga solo lo cogen ellos bueno en muchas partes sí en muchas partes no porque muchas veces usted sabe que la medida de capacitación es la que se necesita en nuestro país el sector pensante que es la juventud y por eso debe declinar más lo que pasa es que que todos cuando suben a los poderes se enloquecen se vuelven rancios el mismo Danilo está rancios porque estando en el poder no ha aplicado una metodología y un principio cuál es el principio los métodos de un partido que lo llevó se llama partido de la diversión dominicana que lo llevó al poder sin embargo no ha aplicado ninguna metodología en beneficio de la sociedad del bochismo como ideología bueno estuvimos viendo diferentes opiniones muy interesante las valoraciones que hacen pero tuviste el haitiano mientras lo estaban criticando y el haitiano estaba ahí y lo más probable que sea haitiano sin trabajar y el dominicano que vino quizá el vaguismo cómo afecta tanto a la juventud dominicano que un sector de la juventud le gusta lo fácil y muchos viven de la remesa sentado en el frente de su casa viendo a otro pasar y no trabajan y critican al que trabaja ¿cómo valoras tú esto? bueno es difícil mira que pasa viene con el asunto que te digo no tienen quien le dé seguimiento no tienen estudian quizás pero estudian estudian dicen que estudian por estudiar lo que están es inscrito en las instituciones y está demostrado estos vamos a decir los ninis ese otro sector de los que ni estudian ni trabajan ni estudian ni trabajan ellos están así yo considero por lo mismo que te digo por la falta de oportunidades aunque hay muchos como tú dices que son vagos que ya eso es otro sector ellos los vagos vamos a decir se han quedado buscando las cosas fácil se quedan en una esquina viene fulano le da 100 pesos viene el otro o sea hay que hacer algo hay que hacer algo porque nuestro país no puede seguir así no puede seguir así nosotros tenemos otra opinión de la directora vianel 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 abreu coordinadora provincial leandro entonces está en otro departamento leandro era el director provincial lo cambiaron leandro era el director provincial vianel lo está sustituyendo porque leandro se fue del país y se ha quedado de manera ilegal o ilegal eso no lo sabe pero se ha quedado y es una muestra que entonces refleja la oportunidad no cree en este país en las oportunidades de este país que tuvo que salir a buscarla afuera no sabemos la condición pero ven acá como es en fin que tu crees de o ya se tiene la declaraciones de la directora regional en lo que viene provincial ok ya la tienen vamos a escucharla primero vamos a escucharla las declaraciones de ella primero el día de hoy felicitar a todos esos jóvenes valiosos de nuestra provincia de Duarte en el día nacional de la juventud como nueva incumbente del ministerio de la juventud en la provincia de Duarte tenemos un sinnúmero de actividades y proyectos en el ministerio de la juventud donde tenemos el programa de agentes del cambio que tenemos más de 500 becados en la provincia de Duarte y vamos a seguir fomentando para que los jóvenes se preparen tenemos los proyectos de casas juventud aquí en la provincia de Duarte en San Francisco de Macorís tenemos lo que es la casa de juventud donde toda la juventud duartiana pueden venir a recrear a tomar cursos diplomados entre otras actividades que se realizan aquí en la en la casa de juventud también tenemos los proyectos de juventud despega hablemos de todo RD entre otros proyectos también que vamos a seguir ejecutando en este nuevo año quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos esos jóvenes tuartianos a que nos acompañe en el día de hoy a las 9 de la mañana en la entrega de la ofrenda floral en el parque Duarte para conmemorar el día nacional de la juventud también en el día de mañana en el teatro nacional se va a hacer la gala de la juventud donde la provincia de Duarte tiene 11 finalistas que van a postularse a nivel nacional esperamos que uno de esos jóvenes tuartianos traiga el premio nacional de la juventud de nuestra provincia de Duarte en el por las declaraciones es hoy premio nacional de la juventud y ojalá que uno de esos 11 traigan premios el año pasado hubo varios conocimientos aquí estuvo la la señora la joven administradora de rehabilitación que ganó premios Joseli Luis y ojalá y nos traigan otras de esta vida se considera que cerca del 70% de la población dominicana es joven pero el presupuesto del ministerio de la juventud apenas alcanza los 680 millones de pesos eso es una inversión más o menos de 7 cheles por cada 100 pesos dominicanos en el desarrollo de la juventud no hay ningún plan para la juventud ahora bien el precandidato Luis Abinader lanzó un plan 14-24 que los jóvenes de 14 a 24 años sean insertados que no estudian ni trabajan en politécnico y en universidades con carrera técnica ¿te parece que eso podría solucionar parte de la problemática? si puede solucionarlo pero hoy en día tenemos politécnicos hoy en día tenemos lo que es infotec que hace una labor que hace una labor vamos a decir incomiable con los jóvenes pero él dice insertarlo en los barrios bueno si es en los barrios puede resultar pero no sé en realidad no creo que pueda no tiene muy buenas expectativas pero es muy buena la intención bueno convertir escuelas en politécnicos pero eso les lo han prometido todo y están trabajando el gobierno actual está trabajando está convirtiendo las técnicas bueno pues Nerfi gracias por tu visita aquí de mañana y sobre todo conversar contigo acerca de estos temas y parece ser que tanto Yeuri como tú coinciden en la falta de oportunidades yo creo que es un referente para tomar políticas de juventud pues felicidades a todos los jóvenes gracias ellos tienen ustedes tienen el premio de la juventud también el ayuntamiento el 15 de febrero el viernes 15 de febrero 15 de febrero como no muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en de mañana gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana les recuerdo que L.I.R. Comercial ahorra también en tu negocio visita cualquiera de nuestras tiendas L.I.R. Comercial y llévate todos los equipos que necesitas como este sillón de barbero reclinable ajustable a la altura y giratorio además con garantía incluida con tan solo 4 mil pesitos de inicial porque solo en L.I.R. Comercial se ahorra de verdad aprovecha esta y más ofertas disponibles hasta el 31 de enero en todas las tiendas L.I.R. Comercial donde todo califican bueno también recordarles que he visto de Hadassah Elements Hadassah Elements está aquí en San Francisco de Macorís en la calle 27 de febrero casi esquina Salcedo ahí estamos miren que hermoso este vestido ese verde montaña oscuro que tengo en el día de hoy espectacular hermoso lo encuentra en tienda de vestidos Hadassah Elements San Francisco de Macorís en el teléfono 809-841-9955 nos puedes escribir un whatsapp si desea o llamarnos o visitarnos Santo Domingo estamos en el número 809-952-2150 servicio a domicilio y entrega inmediata también estamos en todas las redes sociales así que visítanos Hadassah Elements encontrarás las opciones para andar bien puesta en cualquier ocasión si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marcas solo prestigio las mejores marcas del mundo en lentes profesionales nacionales e internacionales lentes de primerísima calidad esas atenciones de primerísima calidad también monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión análisis de la vista gratis que más quiere ahí le buscamos la solución a tu problema visual calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio y el supermercado Almanza pues te ofrece todas las opciones para que usted vaya y compre todo por departamento también por supuesto tenemos esta feta de Telenor y estamos unidos a Únase y promoviendo por supuesto el reciclaje el uso de los recursos biodegradables así que puedes obtener a través del consumo de 500 pesos boletos para participar de un crucero y de otras rifas importante y comprar las bolsas eco bolsas para cuidar el medio ambiente supermercado Almanza tan nuestro como las guaranas al lado de ir protegiendo el medio ambiente hay contacto si vamos a ver los mensajes que nos llegan Matilde nos manda este mensaje de buenos días que los amigos son como los barcos dice que deben salir y vivir sus propias tempestades pero no olvide que los padres son como los puertos a donde podrán siempre regresar para recargar energía y seguir adelante así es que hermoso mensaje para iniciar el día gracias por escribirnos Matilde Espaillat nos escribe también el número que termina en 3064 buenos días Raquel y demás integrantes de mañana mi nombre es Natividad Liranzo y te escribo para que me feliciten a la reina de la casa mi madre Consuelo que está de fiesta de cumpleaños cumple dice mañana cumple 89 años miren que reina así es que de parte de su hija Lady y todos los familiares y este equipo de mañana pues felicidades también su hija Lady dice que cumple 24 años que es la siguiente foto la siguiente foto es la hija Lady de la señora Natividad Liranzo así es que celebración por doble 89 por un lado y 24 por otro felicidades está buenísimo así es felicidades a ambas que la pasen muy bien el profesor Jean Paredes nos saluda nos da los buenos días mi gente desde Castillo buenos días ya buenos días ya ponemos ahora la mesa otro tema antes de recibir este contacto buenos días buenos días buenos días hola hola oiga yo sinceramente soy testigo de que ese joven en la casa de la juventud están de adorno porque yo sinceramente fui cuando ellos iniciaron a buscar una simple ayuda una orientación para un joven y no me la brindaron o sea él es del ayuntamiento sí él es del ayuntamiento allá me gusta buscar la ayuda personalmente porque la casa de la juventud pertenece al ministerio pero yo digo los dos los dos oiga y también sinceramente ellos reconocen los premios pero es porque los liceos y los colegios hacen el trabajo ellos para mí no hacen nada están de adorno y tengo testigo me entiende gracias a usted gracias por su comentario gracias bueno ponemos sobre la mesa un tema que damos seguimiento y que tuvimos aquí a los actores denunciando la problemática que existe en el club hermanas miraval club cultural y deportivo hermanas miraval en el ellos denunciaban que las actuales directivos pues tenían 27 años que ni siquiera realizaban asambleas para elegir nuevas directivas y que lo tenían secuestrado que no lo permitían que la comunidad lo usaran y si lo permitían le cobraban a los comunitarios y que nadie sabía donde iba ese dinero denunciaron Jochi Tavera que ahí estamos viendo en pantalla y otros integrantes de este sector pues en el día de ayer hubo una asamblea hubo una reunión donde participó la fiscal de acá de la Procuraduría General también la fiscal de Medio Ambiente la Policía Nacional entre otras instituciones vamos a escuchar algunas declaraciones de los moradores y las autoridades que estuvieron en esa asamblea adelante sigamos desarrollando incluso aquí se necesitan más proyectos institucionales creo que aquí se necesita un complejo amplio detrás de QI donde haya no solo balonceto bolivor tenis y las juntas de vecinos y arreglos sino seguir propulsando desarrollo cultural ahí se necesita balonmano se necesita campo y pista se necesita fútbol se necesita muchísima más disciplina porque de la libertad para allá yo lo he dicho por lo menos hay de todo de la libertad para acá hay poca cosa pido la sensatez en todos los miembros de esta comunidad para que todos unidos sin resentimiento como humanos que somos hijos de Dios nos unamos y sigamos avanzando por las necesidades fundamentales que tenemos que seguir reconquitando damos las gracias a las autoridades y esperamos que el buen sentimiento de todos sea aún el gran esfuerzo de triunfo y avance cultural en todos los sentidos espero que Dios y el Espíritu Santo que nos ilumine y dejemos la diastriba pequeña y genana y nos unamos a un trabajo sincero por todos los niños los viejos los jóvenes de todo el mundo porque la humanidad avance del futuro gracias porque alguna vez estamos en una reunión y nos agreganta usted va a ver usted va a ver una vez no lo escuchan no lo escuchan nosotros queremos que nos dene un equipo de esto cuando ustedes lo agarran estos ruidosos nos lo pongan aquí en proyecto por favor necesitamos más que el alumno necesitamos esto nosotros porque a la garrapela no escuchamos nadie esto es cuanto yo soy uno de los atletas del club yo vengo todos los días al club estoy desde pequeño aquí en el club y yo creo que la única persona que debe ser dirigente de este club es ese hombre que está aquí porque todos los días yo vengo y lo veo a él limpiando pintando metido en el club con todo el respeto que usted se merece yo nunca lo he visto en el club ese hombre que está metido en el club todos los días ya escuchamos la membresía vamos a ver entonces cual es la metodología con que van a actuar las autoridades le agradecemos a todos su presencia pero sobre todo le agradecemos a nuestro padre Dios que nos ha permitido estar aquí a nuestro padre Dios que le ha dado tanta energía a esta gente joven tanto hombres como mujeres que le ha dado energía que le ha puesto esa llama en el corazón de luchar por su comunidad decía uno de los intervinientes que de aquí para la libertad para acá no hay nada yo pienso que hay demasiado pienso que lo tienen a ustedes pienso que son de lo mejor que ustedes la mejor parte que tienen nuestra sociedad porque donde uno tenga una comunidad donde a una junta de vecinos a una reunión uno reciba una cantidad de personas jóvenes como la que está aquí esta noche y con una inteligencia como los muchachos que han estado aquí conversando y han hecho sus exposiciones nosotros realmente debemos decir que esa comunidad tiene los grandes valores que realmente necesita la sociedad para echar adelante nosotros lo exhortamos a que por encima de lo bueno que ustedes son de la persona luchadora que ustedes son fomenten cada día más el ánimo de comunidad la unidad entre ustedes y que sigan luchando pero juntos por las cosas que les faltan que como nosotros como Procuraduría de Medio Ambiente nosotros sí queremos decirles que aunque nosotros no tenemos tanta queja de esta zona pero que aún así los casos que haya que también traten de acercarse a la persona de su comunidad como organización y exhortarle a que sobre todo debemos conservar el medio ambiente pero sobre todo la armonía social la armonía con el vecino evitar que por un simple hecho de una música alta tengamos una discusión o tengamos que ir a la Procuraduría o a la Policía sino tratar de buscar armonía y acercarse también a donde nosotros que todos saben donde está precisamente detrás del cuartel que está en la oficina para que nosotros con una carta que es lo que le mandamos primero a las personas le damos una charla le hablamos y le damos siempre una oportunidad y así podamos continuar con este proceso de diálogo de conciliación y de armonía vamos a hacer la solicitud que nos hicieron la vamos a mandar a Santo Domingo porque nosotros no podemos disponer de ningún tipo de equipo porque esos son bienes incautados que son cuerpos de delito y nosotros no podemos disponer de ellos sin una autorización de este Santo Domingo pero le prometemos hacer la solicitud en nombre de ustedes buenas noches contestándole al joven con todo el aspecto que se merece porque puede ser mi hijo yo quiero preguntar a los demás que si yo no vengo a este club digan sí o no ¿vengo o no vengo? ¿vengo o no vengo 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 o no lo saben los niños y lo saben muchos de lo que viene y lo saben ahora, si el juez no viene, no lo puede ver, de tal manera que me refería el tema, porque él una vez más habló del tema, pero dejamos la juzgada de una vez. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No hay que haber elecciones, porque una sola persona no puede durar 30 años dirigiendo un club. Entonces las elecciones van, y van en grande, y el que ganó no, y el que perdió, perdió. Sabemos que las elecciones van. Vamos a trabajar para eso, para las elecciones. ¿Y el caballero aquí sobre él? Aquí, caballero sobre él. No estamos apuestos mal a que las elecciones van él. No queremos una persona ya con 28 años ahí, casi 30, gobernando un club así. ¿Quién es esa persona? Esa es la Vigalve. ¿La Vigalve? Sí. ¿Qué tiempo tiene que ir dirigiendo el club? Es para 28 años tiene ya. Y quiere seguir y no va a seguir más. Muy bien. ¿Usted me habla aquí sobre lo que sucede aquí en el día de hoy? Bueno, es bueno que las elecciones vayan, porque la democracia tiene que permanecer, y que las elecciones se hagan para bien de la comunidad, y que haya democracia para todos, porque el club fue hecho para toda la comunidad del Sánchez y Mana Mirabal. ¿Por qué, caballero, qué opinas? Queremos que las elecciones vayan, porque aquí el único dictador fue Trujillo. Y Garvey quiere ser un dictador aquí. Él cree que hay clubes de él. ¿Se acuerdan sobre las elecciones y sobre el acuerdo del dictador? Bueno, yo veo que este acuerdo es muy efectivo, ya que nosotros, yo soy la secretaria del club, y tenemos más de 16 años para que haga elecciones, y todo el tiempo se ha hecho. Nunca ha querido que hagan elecciones, no sé por qué. No sé por qué que ellos tienen ese miedo acá en elecciones, porque si ellos quieren que gane su candidato, ellos lo que tienen que hacer es preocuparse por trabajar para que su candidato gane, y no decir que nosotros queremos fulgar en el perencejo, que nosotros queremos sustaneo, sino que se bajen a trabajar para que las elecciones sean eficaz y sean bienestar para la comunidad y para el pueblo entero. Eso es lo que queremos, elecciones limpias y sanas. Correcto. ¿Su opinión? Mira, a Trujillo era jefe y lo mataron. Una gente no puede durar 27 años en un club. Ahora, si está haciendo cosas positivas, intercambio, intercambio barrial, intercambio de pueblo a pueblo, cooperativa, un sinnúmero de actividades que se pueden hacer aquí en este club, porque es la única casa club de San Francisco de Macorís. Aquí no hay casa club, y esto fue por un esfuerzo del Insánchez Hermanas Mirabal. ¿Quién lo presidió en el club? Yo nací en el club, ¿cómo se llama el señor? David Gálvez. David Gálvez, que lo conocí hace como un mes y pico cuando yo vine aquí. ¿Hay más aspirantes a la presidencia del club? No, todos vamos a trabajar unidos. Vamos a trabajar, vamos por una persona más responsable, que cada cuatro o dos años hagan unas elecciones. Por ejemplo, nosotros queremos el pastor Aparicio, que es una persona, Cantalicio, que es una persona del barrio, una persona del pueblo, que puede hacer más de lo que se está haciendo. Pastor, sobre esta situación aquí en el club, Hermanas Mirabal. Bueno, esta es una situación, mira, invitamos a la fiscal, invitamos a las autoridades, buscándole una salida a esta situación. Yo creo que los clubes son de los sectores, son patrimonio del pueblo, de las comunidades, y yo creo que la participación en un mundo moderno es de suma importancia. Por eso, nosotros, yo he llegado a este club con todo el interés de trabajar a favor de la colectividad. ¿Por qué a favor de la colectividad? Porque yo no vengo pensando en una estructura, vengo pensando en que los jóvenes, en que la persona de tercera edad, si pueden hacer su ejercicio en la parte que se les permita, hay que permitírselo. ¿Por qué? Porque son parte de la comunidad. Estamos moviendo imágenes de la asamblea realizado anoche en el club cultural y deportivo Hermanas Mirabal, por este conflicto que existe de la actual directiva con 27 años y no permitir elecciones. Por ahí vimos las autoridades, la fiscal de Medio Ambiente, estuvo María Brito, y también la fiscal de la procuradora fiscal de aquí, Smiling, Jamil Rodríguez, y expresó muy bien, muy claro, la intención de que todas las instituciones de ley deben realizar sus elecciones. Y la comunidad quedó ahí, según los resultados, muy contenta, con ánimos de que eso se realice. Me gustaría saber de ese señor y que habla la prensa y que diga por qué se ha adueñado del club. Debe de entender que eso es dos años, tres o cuatro, lo que digan los estatutos y que vaya otro. Y ya cuando hagan elecciones, que tengan muy claro en los estatutos este asunto del tiempo. Que se respete, por supuesto, para que se fortalezca la democracia. Y qué bueno que esta comunidad está solucionando el problema. Así es. En Salcedo, en otro orden, en Salcedo hay imágenes en vivo de la fiscalía porque las autoridades tienen que informar algo de cómo va el proceso de la investigación por la muerte de Giorgelín Tejada. ¿Ustedes recuerdan a este joven que estaba en una cafetería en Conuco y que de repente se desmontaron de una jipeta blanca cinco personas que le mataron? Varios impactos recibió este jovencito en este aparente sicariato. Entonces, la comunidad, las familiares están en expectativa de que las autoridades digan cómo va la investigación. Son imágenes en vivo en el día de hoy. Se espera que las autoridades de la fiscalía pues hablen, que digan cómo va este proceso. Les damos seguimiento a ese tema. En el WhatsApp, el número que termina en 2835, dice que cómo estamos, que siempre ve el programa y que le gusta mucho y nos manda bendiciones a todos. Y yo le he mandado estas imágenes, me la pueden poner brevemente. Fue ayer. Ayer estuvieron los miembros del Frente Amplio de Lucha Popular y también del Movimiento Popular Dominicano y además del Frente Estudiantil de Liberación Amin, Abel Hasbún, respaldando y ratificando el apoyo al hermano pueblo venezolano según el documento que llevaron a través de sus representantes de la República Dominicana. Mostraron la solidaridad en la decisión de escoger su propio destino. Apoyan a Venezuela, a Nicolás Maduro, a sus legítimas autoridades, dice el Falpo, encabezada por él. Expresan su firme condena a todo tipo de injerencia por parte del imperialismo. El documento sigue con otros enunciados que luego los colgaremos en nuestras redes sociales. Ahí están las imágenes. Esto ocurrió ayer en Santo Domingo, un respaldo, una solidaridad que muestra el Frente Amplio de Lucha Popular y el Movimiento Popular Dominicano. Hasta mañana. Y el Felabel. Si, si Dios quiere. Estaremos de regreso mañana con más información. Feliz día. Buenos días a todos. Feliz día.